¡Judicia! 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 ¡Ay, mi mamá! Por espacio de una hora, jubilados protestaron en las inmediaciones de las 5 de mayo. Exigen que el proyecto de ley que establece aumento a quienes reciben jubilaciones inferiores a los 1.500 dólares sea sancionado por el Ejecutivo. Mira, aquí hay historias donde algunos me cuentan que a veces se comen un pedazo de pan al día con un poco de mantequilla y un guineo porque no les alcanza para comer, ni para comprar una libre carne. Ese aumento que dio el presidente en el año 2015 es un aumento irrisorio, eso no alcanza para nada, ni siquiera para un medicamento, es un aumento de miseria. Y le estamos pidiendo que sea justo, que sea correcto y que sea políticamente inteligente. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de octubre y establece que los fondos para el aumento salga del 7% de los envíos de remesas, un impuesto a la ganancia neta de las máquinas tragamonedas y del impuesto de la cerveza. Sin embargo, gremios empresariales han pedido el veto del proyecto. Ahora da verdadera pena, da vergüenza que la Cámara de Comercio de Panamá y los banqueros están en contra del proyecto en la principal concentración de la República de Panamá para conseguir el canal de Panamá, que se hizo en la 5 de mayo de 1975. Yo caminé toda la concentración, yo tenía 16 años y había solamente gente pobre en esas 200 mil personas, no había ningún rico. Y ahora da pena que ellos se hicieron más ricos y más millonarios con las entradas del canal. Y nosotros nos mantenemos lo mismo y da pena que están contra un aumento a los pensionados. Los adultos mayores advierten que de no sancionarse la ley podrían estar manifestándose cuando se celebre la Jornada Mundial de la Juventud en nuestro país. El que le está hablando va a estar en la calle siempre, que se acuerde él de que viene la JMJ. Imagínense que venga el Papa, cuando el Papa dice que los viejos y los niños son prioridad. Bueno, estos viejos se van a encontrar con el Papa aquí en Panamá. Y yo espero que las sanciones antes del 8 de diciembre, él tiene hasta el 7 de diciembre. Pero que no la vete, que no reta al pueblo, ya el pueblo está cansado. Al lugar llegó el subdirector de la Policía Nacional Jacinto Gómez para tratar de mediar en la protesta. Vamos a hablar con la base, ¿cuándo usted ha estado reunido con la base? Yo ya hablo con la base. ¿Reunimos? No, nosotros vamos a un lugar y conversamos. Aquí está la base. ¿Qué queremos buscar? Porque queremos la solución. Tú te vas a jubilar. Sin violentar derechos de nadie. Tú te vas a jubilar. Sin violentar derechos de nadie. Tú te vas a jubilar. Porque estamos con respeto. Estamos con respeto por nuestro derecho. Aquí todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos. Aquí no se discute. Aquí no se discute el derecho que ustedes tienen. No estamos discutiendo eso, ni el momento ni el lugar para hacerlo. Los jubilados volverán a reunirse y no descartan llegar hasta la presidencia de la República a fin de que sea el propio mandatario quien los reciba y se comprometa a aprobarle sus aumentos. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.